Bueno chicos, nos despedimos de una velada hoy de Tenka muy bonita. Hemos disfrutado con... Se viene... se viene videaco, loco. Tito José la lía hoy. Eso no es nada, dos Tenka guarra. Dile la verdad, nos hemos hartado hoy, gente. Hemos disfrutado, como siempre, en buena compañía y ya está. Y a pasarlo. Y bueno, nos despedimos chicos. Hasta la próxima. ¡Venga! ¡Vamos para todos! ¡Vamos! Que es nueva, me la ha tirado el Candi. Porque yo sé que me iba a traer una barra, a ver si se acuerda. Ya no hace falta, se lo tengo que decir. ¿Ya estamos? ¿Estamos activos? ¿Ya? Sí. Venga a ver, que paso estás ahí. Venga a ver si te me vas a quitar algo. Ahí es que está mejor que eso. Está al aire perfecto, José. Ponte para aquí, si quieres. Tú no, más cerca no. Más para recodo, ¿no? ¿No? ¿Eh? Escucha, si te pones esto aquí al lado. Y pones la piedra ahí. ¿Eh? Mira. Mira, 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 mira. Bu. Esto tengo yo el mate ya con la sacadera que he contado aquí. Se vienen cojitas de cebo. Se vienen cojitas de cebo. Yo vengo a tope, eh. ¿Eh? Vengo a tope hoy, eh. Estoy enchufadísimo, tío. Tienes ahí pincho. ¿Eh? ¿Tienes ahí gusanos? Sí. Oye, tengo yo aquí esto con cocos que están vivos desde mayo, tío. ¿Por qué no cogéis de esto, José? ¿Eh? ¿Por qué no cogéis de esto? Seguramente están más sanos. Mira, ven. Cebo, están a tope estos gusanos, tío. Mira, están gordos, tío. Mira. Están gordos y enteros. Pero gordos, eh. ¿Y si le estás echando pinso del perro? Pues algo pasa aquí. O se comen entre ellos. Pero es que yo el problema es saber qué pasa en esta tierra. Que cada vez veo que hay más. Bueno. Cebo, ahí te va bien la movida. Bueno, gente. Vamos a engotar un poquito. Vamos a repartir engodo con... Vamos a repartir engodo con la familia. Vamos a activar las cencas y a buscarlas. Vamos. 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 . . La cañadilla de las pequeñas Ahí Están atrando La cañadilla de las pequeñas 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 Pero bueno, empezamos la tarde Una tarde de 3 horas de pesca por delante Si voy a llegar y voy a ser el santo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, niño! ¡Vámonos! 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 ¡Qué gordita! Bueno, nosotras, animados Ya llevamos ya nos cuantas cencas Vamos a seguir Puede ser la hora happy Así que vamos al lío Vamos al lío, gente Entonces, una cosa, ¿eh? tengo las tencas metidas a la izquierda, tío. Y no puedo perder tiempo ahora mismo. Y José, si se viene aquí, va a adelantar más. Bueno, gente, entre tenca y tenca, tenemos aquí a Cebo Fishing. Un cafelito. Un boxing de nevera, tenemos al sol. Y una barrita energética. No hace falta que la vaca haga más regreso. Bueno, llevamos un par de esquinas ya, ¿no? Por lo menos, mira. Ya está, bueno, poco a poco. Vamos a ver si cogemos el cupo, ¿no? Dígues sí. Venga, vamos a seguir al lío. Venga, vamos. Venga, mi gente. Hemos visto. Hemos visto. Hemos visto. Hemos visto. No tiene rebué. Vamos. Mira que tengamos bonita gente. Mamá. Cebo. Vamos al lío. Venga. Venga, salte para allá atrás. Esto es un espectáculo, Cebolla, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué chiquitita? Qué bonito es, tío. Mira qué bonita, mira qué bonita. Mira qué bonita esa tenca. Cosa bonita. Sí, señor. Vamos a seguir, ¿no, Tito? ¿Qué escándalo? Qué escándalo. Mira mío, ¿dónde coño está? No, tú y yo tú no hay descoteca, ¿eh? Se te ha olvidado. Vamos, Cebo. Vamos, ponte ahí. Está lleno de ti en carrera. Bueno, gente, ya he visto. Cebolla la está liando. Tiene el mate. Yo he sacado dos. Está haciendo muchas picadas ahora y son las 8 y media. A ver la hora happy que pasa. Yo creo que de aquí vamos a quitar la sangría. Yo voy a quitar la sangría. Debe paz. No, el aire está bien. Deja el aire, que el aire es bueno siempre. Como podéis ver, ahí tenemos siempre a un fiel seguidor del canal. El gatino, ¿sabes? Siempre está por aquí a ver si cae algo. Todos los pescadores le conocemos. Mira, allí está, allí. Ahí está. El gatino, ¿sabes? Cada vez que sale, da buena suerte. Salen peces. Mira lo que bonito es. Venga, seguimos con el tenqueo. Cebo, solo a las 9 menos 20. Vamos a hacer cubo. Vámonos, vámonos, ahora sí. Vámonos. Vámonos, niño. Vámonos. En cuanto le busco el agua, es que lo sabía. Se la he cambiado ahora mismo, tío. Me está dando el persistimiento. Allí no, digo, estamos lejos. Tiene que ir un metro para atrás. Si yo traérsela un metro, pum. Es que están ahí metidas. Vamos, 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 vamos. El tenqueo. Mira qué bonita. Están metidas ahí. Esta pesca es muy especial. Tienes que buscarle el agua, el sitio. Y en cuanto lo hemos localizado, otra tenquita. Estoy diciendo cebolla. Vamos a buscarla ahora, Happy. Seguimos con la tenquita. Son bonitas, bonitas. Vamos a seguir, venga. Están metidas ahí. Si es que estoy tonto, tío. Tengo que meterle el metro ese, coño. Están ahí metidas. Verás cómo saco otra ahora, acuérdate. Vámonos. Qué picada más bonita, macho. Qué picada más bonita. Dice la gente que pescarla con el tapón y a fondo y el rollo. Lo bonito de la tenca es la picada. Y no te metas en más. No te metas en más. Que no pesque la boya. Y no pesque las tencas a boya donde le gusta la tenca. Ahí está, ahí está, ahí está. Verás, a ver si ahí le cojo el mate. A ver si ahí. Vámonos, 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 vámonos. 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 Hostia, qué bonita es. Vaya, porque la tenca es bonita. Bueno, gente, mira qué tenquita más bonita. Preciosa. Estamos con la hora happy. Está el cebolla ahí fino, yo fino. A veces también espabila un poco. Mira qué tenca más bonita. Mira qué bonita. Tenca del borde. Guapísima. Vamos, niños, con el tenqueo. Bueno, el Tito José. Se ha estrenado el Tito José. Una chiquilina, la medida muy justa, pero vamos. Vamos a ver si de la talla, si no, seguimos a por el grande. ¿No, Tito? Sí, sí, no, esta si no la da, al agua siempre. Bueno, aquí la regla de la cebolla Fishing TV. Repetimos. Esta ya ha medido. Porque la medida es lo más importante. Cebo, mira mi bolla, por favor. Esta va al agua. Esa va al agua. Es pequeñita y las medidas se respetan. Venga, Tito, al agua. Al agua. Eso es. Esa es la actitud y esa es la forma de que crezca la cenca. Toma, Tito. Sí, venga ahí. Venga, seguimos. Vamos. Vamos. Uff. Bueno, Salito, ¿qué pasa? ¿Hasta la cenquina? Venga, qué bonita es. Señor. Está buena. Bueno, parece que se está animando la cosa. Tito, José, esta cenca es muy bonita, ¿eh? Está bien, ¿eh? Esta cenca es muy guapa, ¿eh? ¿Dónde tienes tu costera? No, no. No, no. ¿Dónde la has visto? Se la meto. Más de la cenca más guapa, ¿no, Tito? Preciosa. Bueno, pues seguimos. Estamos en la hora happy. Tito, José, siempre tiene que estar con ella. Y vamos a seguir. Esa cenca es muy bonita. Bueno, pues saludad aquí a la gente del chat. Santi, loco por la pesca. Es por Calla Fishing. Frank Fishing TV. Y el máquina de los calamares, calamares, calamares. Quiero calamares. Y toda esta gente. Milo Díaz, José Manuel. Gracias a todos por estar en el chat. Estamos aquí pescando las cenca. Y estamos aquí compartiendo un vídeo en YouTube. Así que seguimos. Mi gente, grande siempre. Grande mi gente. Vámonos, vámonos. Cometela, cómetela, cómetela, cómetela. ¡Hala, ahí los huevos del tío! Me cago en la hostia. ¡Uah! En cuanto se lo ha movido, en cuanto se lo ha movido. Está clarísimo, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno localizarlas así. Sí, señor. Vamos, niños. Bueno, gente, tenqueo. Mira qué bonitas son. Les estoy encontrando el agua, les estoy encontrando la zona de comer y esto es no parar. Venga, seguimos. ¡Uy, la tenca niña! Bueno, pues otra es el Tito José. Que me tiene aquí para ir para acá corriendo. De la hora, happy. Bueno, esa sí da la talla. Se nota rápido que da la talla. Y... Tito, vamos a caer el cupo, ¿eh? Hoy, hoy mala cosa, bien, macho. Ya hacía tiempo que no sacábamos nada. Sí, ya te lo he dicho yo que hoy pintaba bien. Pero la cosa pintaba muy mal, ¿eh? La cosa ha cambiado. Sí, pero la hemos cambiado nosotros viniendo y localizándola. Y ya está. Y no moviéndome del sitio. No. No nos hemos moviéndome del sitio. A ver si un día nos dice que nos vamos nosotros, ¿verdad? Sí. Trágetela de coja yo. Se va a saltar, 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 venga. Bueno, gente, pues estoy de trabajo en equipo. El tenqueo, family. ¿Estamos activo, papi? Sí, sí, total. Vamos. Vámonos. El tenqueo, peca en familia. Los mejores del mundo. También estamos disfrutando, macho. Qué locura, niño. Esto es una locura tenquera. Bueno, pues el Tito José. El que está cogiendo ahora. Se han parado un poquito. 10 menos 20, aunque haya un ratillo. Y yo tengo fe en que va a salir alguna más. Vámonos, vámonos, niño. Vámonos. Así, 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 así. La hora happy, niño. La hora happy. Esta es muy justina, cebo. Esta es muy justina. Vamos a tirar de la regla de cebolla fishing. Pero... No, pues tiene la medida. Tiene la medida. Es buena, gente, es buena. Mira, el Tito José ha cogido otra. Aquí tenemos el Tito José. Ahora vamos a grabar el Tito José que ha cogido otra. Me cago en la hoja. ¿Qué pasa aquí, niño? Vámonos. Vamos, vamos. Vamos, happy hour. Happy hour, loco. El Tito José ha cogido otra, pero no me da tiempo de grabarle. Vámonos, niño. Vámonos, niño. Otra zanquita, niño. Otra zanquita, loco. Vámonos, me quedáis un medio, o no. Os gusta cebo, que doblete. Y me llega ahí. Ha terminado de echar a otro lado. Cebo. La hora happy es nuestra, hermano. Tiqui, tiqui, miau miau. No, salito, otra zanquita. Mira, otra zanquita, el Tito José. Está muy bonita, ¿eh? No, la que ha dicho hoy es más bonita que ella. Está muy bonita también, ¿eh? La hora happy. El Tito José. El cebolla fishing TV. Esto es un espectáculo. Hoy las hemos localizado bien localizadas. A mí me ha costado trabajo. Bueno, pero... Pero al final las he conseguido. Venga, qué bonita es. Venga, vamos a tirar la costera. No deis la costerita. Ahí. Venga. Y mira, ¿eh? Como si no vas a perder picazo. Yo soy... Ya quedan cinco minutos. Vamos a seguir metiendo... Ahorita que... Mira qué necesita más bonita. Vamos, niño. Vamos, 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 vamos. Bueno, qué bonito. Lo mejor de la tenka, sin duda, es la picada. Hoy lo estamos gozando. Y ver la boya moverse, ver la boya hundirse... Buah, un espectáculo. Hay gente que le gusta pescarla a fondo. Es respetable. Pero donde esté la boya con la tenka... Qué cosa más bonita. Esto es como una picada en superficie. De un torito igual. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo va la cosa? Ya, ven ahí, tío. Me queda un poquito estancado, pero bueno. Estoy disfrutando con ellos dos que están sacando. Y estamos disfrutando todo. ¿Ves? Pero bueno, esto es así. Hay que disfrutar en equipo también, ¿eh? Somos un team. Vengamos al lío. Que nos quedan dos minutos. Bueno, gente, terminamos la jornada. Ahí tenemos a Cebolla Fishing. Y bueno, hoy se ha dado fenomenal. Aquí tenemos las costeras. Estos son los resultados de los tres pescadores de hoy. Hemos hecho que es un triple cupo. Esto tiene de finfano. Venga, Cebolla, levanta para arriba las tenquitas. Ya vamos a comer los bichos. Mira, 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 mira. Mira qué pescata. Buena pescata. Cebolla Fishing. Cebo, muestra otra cosa. Hoy de puta madre. Hoy hemos hecho horas a pie, ¿eh? Hora a pie, ¿eh? Eso que no dude nunca. Ahí veis el tenqueo. Tenqueo máximo. Hoy lo hemos disfrutado. La picada de la tenca con boya es todo un espectáculo. Tito José, hoy bien, ¿no? Hombre, ya está bien. Tres veces que hemos venido, tres bolos. Hoy ya, por lo menos, nos lo hemos quitado. Y, vamos, nos hemos divertido bastante, ¿eh? Aunque sí, voy a estar muy bien la cosa, ¿eh? O sea, que serán sed todas las tardes como estas. Qué bonito. Preciosa. Parecía que en el pantano no había tencas, ¿eh? Eso parecía. Voy a poner aquí con mi gente y con mis títos. Queremos mandar un saludo a Tito Joaquín, un saludo a Kiko y un saludo a Padre Gandhi. ¿Quién ha podido venir? Venga, equipo, estamos todos juntos. Estamos a una, ¿eh? Todos a una. Todos a una. La próxima, ya sabéis, todos juntos. No sé si se nos ve aquí tanto foco. A ver, a ver, a ver qué mueva para aquí. Bueno, se nos ve como se nos ve, pero es lo que hay. No hay más luz, la que tenemos aquí. Bueno, gente, despedimos este pedazo de vídeo que no sé si nos veamos aquí. Es que mientras le despedimos el vídeo, nos vamos a ir. Venga, chau, chau, chau. Y muy contento, y muy contento. Esa vez, gente, muy contento. Próximamente, el tenqueo. Exacto. Hasta la próxima. Ahí está, sí, señor, la primera. Bueno, segunda tenquita. Después de la de Cebo. Un café. Un momento, pues, en de vera tenemos el sol. Madre, qué tenca, qué medida. Una cosa bonita. La tenquita más bonita. Preciosa. Estamos con Laura Happy. Mirad qué pedazo de tenca. Mira qué pedazo de tenca. Está haciendo tencas preciosas. Estamos en Laura Happy. Tenemos cogido aquí el punto. Vamos a seguir metiendo tencas en la costera, pero mira. Mira qué bonita. Mira qué pedazo de tenca, niño. Preciosa. Vamos a seguir, vamos. Recuerda siempre, respetad las medidas. Que siempre será un bien para todos.